Casi 1.500 personas han sido afectadas por un paro de labores en el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, organizado por un sindicato que exige la firma de la ministra en el nuevo contrato colectivo que sustituirá al que vence a finales de 2018. Dentro del nuevo contrato colectivo se contemplan los salarios, prestaciones, canastas de alimentos mensuales con un valor de 60 dólares y dos bonos por año. Este contrato ya se negoció con el sindicato, pero aún no ha sido firmado. El debido proceso es que al tener la opinión del Ministerio de Hacienda, yo lo pueda suscribir para luego hacer del conocimiento, tener el aval del Tribunal del Servicio Civil y luego inscribirlo al Ministerio de Trabajo. Si yo firmo tal cual como lo pide el sindicato y no tenemos la opinión aún del Ministerio de Hacienda, porque así lo establece el artículo 117 del Tribunal del Servicio Civil, quedaría sin efecto el contrato colectivo negociado. Las autoridades lamentaron que la protesta se mantenga, pero aseguraron que esperan recibir una respuesta positiva del Ministerio de Hacienda para firmar el contrato colectivo que tendría una validez de tres años. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.